Música Bueno, nosotros estamos muy felices en recibir a los profesores, a la Fundación Día Raza Para nosotros es clave el trabajo en red, siempre hemos pensado como colegio que este trabajo no se puede hacer solo Muchas veces el compartir nueva idea, entender el trabajo del otro, es una de las grandes herramientas que nos entrega la Fundación Día Raza Y recibirlo en nuestra casa, estamos encantados Lo que vi es un ambiente muy fructífero para desarrollar los objetivos que tiene la educación técnica en relación a la industria Lo que hicimos acá es mancomunar los objetivos industriales con los objetivos educacionales Eso es un éxito en Alemania, es un éxito en Japón, es un éxito en Italia, en los países que antes, que tiene una industria desarrollada ¿Y por qué no podemos hacerlo acá? Hemos aprendido cosas bastante interesantes, interesante la primera interacción de la empresa Que hay varios aspectos que tenemos bastante disminuidos en los colegios, que no los abordamos Y esto también ayuda un poquito a llevar toda esta experiencia empresarial al colegio Y como bien decían al principio, hoy en día las especialidades ya no son tan acotadas Sino que interactuar con eléctricos, con telecomunicantes, con mecánicos También sería súper rico poder vivir esa experiencia El seminario es excelente, hasta ahora he aprendido bastantes cosas Creo que siempre es importante este tipo de eventos Porque ayudan al quehacer de uno Yo creo que es una instancia muy buena, muy positiva para los profesores de los distintos módulos Existe la necesidad vital de juntarse y de aliarse como equipo OTP A nivel, a lo mejor nacional o a lo mejor nivel de los colegios que tiene la fundación Donde se puedan reunir los equipos y donde los profesores podamos revelar las necesidades que tenemos Cuando esas necesidades son descubiertas, entonces uno recién desde ahí puede trabajar desde la idea